Música Pueden los hombres humildes del pueblo ir a cualquiera de las universidades argentinas donde recibirán el mismo tratamiento sean ricos, sean pobres, sean hijos de poderosos o sean hijos de humildes hombres del pueblo la cultura que es el pan del espíritu y el pan de la inteligencia no se le puede negar a ningún hombre del pueblo en un país que se sienta civilizado Se escucha al fondo, sí, buenas noches muchas gracias por haber venido muchas gracias Felipe por visitar nuestra querida universidad bueno, Daniel es un amigo de la casa también muchas gracias a todos los compañeros de FEDUN a Sergio, compañeros y compañeras que han organizado esta jornada trabajadores docentes y no docentes de nuestra universidad que han puesto todo para tener este evento masivo con Felipe voy a intentar ser breve la idea era que yo los presentara pero obviamente el documental dispara cuestiones que seguramente van a abordar nuestros invitados y espero que también inste algunas preguntas o comentarios de parte del público me parece que puede ser lo más interesante a mi me gustaría decir un par de cosas en relación a este documental que vimos la primera tiene que ver con lo bien que refleja el documental la historia de las luchas por un sistema universitario argentino como el que tenemos al que seguramente le faltan muchas cosas pero para nosotros que estamos en José C. Paz hacer un repaso y ser conscientes lo que siempre dice Felipe conocer la historia para poder ser más críticos en el análisis del presente y sobre todo del futuro es fundamental creer que tenemos una universidad nacional en José C. Paz porque si que es natural que exista que es natural que se vaya a mantener que no hay una profunda y larga lucha detrás de la existencia de una universidad como esta en José C. Paz y una profunda y fuerte lucha que tenemos que mantener para que esto siga existiendo en la manera en que la conocemos y con todas las cosas que nos faltan sería no solamente muy ingenuo sino un error cívico y sería un problema de quienes tenemos responsabilidades políticas y de gestión en la universidad no hacer todo aquello que sea necesario para que cada persona que pasa por esta universidad conozca esta historia se haga cargo de esa historia y luche por tener una universidad nacional en José C. Paz con todo lo que implica eso con todo el vínculo que tiene no solamente con la posibilidad de ejercer el derecho individual a la educación superior acceder a una carrera que uno quiere recibirse y luego ejercer esa profesión sino sobre todo y lo conceptualizamos como el derecho colectivo a la educación superior todo lo que puede producir una universidad más allá de otorgar títulos habilitantes pero estaban los discursos de Perón estaba en la constitución del 49 el vínculo estrecho que existe entre educación y un modelo de desarrollo de un país es imprescindible que existan universidades donde se piensa universidades donde se produce conocimiento universidades donde se transfiere ese conocimiento para que exista un modelo de desarrollo nacional y eso ya con otro lenguaje estaba presente también en esta normativa que muy bien resume el documental en la constitución del 49 y en el espíritu digamos de haber generado una política de acceso masivo a la universidad de los hijos de los trabajadores en nuestra universidad que es hija de tal vez una tercera reforma universitaria a la del 18 le sumamos la revolución que produjo el decreto del 22 de noviembre del 49 de supresión de los aranceles universitarios pero también desde el año 2003 hasta el año 2015 se crearon en la República Argentina más de 20 universidades nacionales que aseguraron que en cada provincia argentina y en muchas de las principales ciudades de la provincia de Buenos Aires existiera una universidad nacional yo no tengo los números en la cabeza pero muchos de los números que se mostraron en cuanto a crecimiento exponencial de la matrícula en cuanto a crecimiento exponencial de edificios y mantenimiento de edificios en cuanto a crecimiento exponencial del presupuesto lo vivimos hace muy pocos años en la República Argentina y eso no es casualidad ahí uno se da cuenta cuál es el proyecto político que está detrás de esas políticas y que representa determinados intereses no fue casualidad que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hayan creado más universidades hayan generado más becas hayan reorientado las becas para un modelo de país hayan generado programas de infraestructura para las universidades y eso lo tenemos que tener también presente en la lectura política que hacemos de la historia pasada, presente y futura en ese marco y para no extenderme más quiero para aquellos que no lo sepan acá hay algunos libros que se ven nuestra universidad con la efeméride de los 100 años de la reforma y los 70 de la gratuidad pero también en la convicción de que este momento histórico requería una reflexión profunda sobre lo que está pasando en Argentina con otras universidades que compartimos ciertos valores y ciertos principios iniciamos hace algunos años algunos proyectos conjuntos de investigación para reflexionar sobre estas temáticas que dieron como resultado tres libros siempre se habla de las universidades del conurbano y la masividad y la cantidad de hijos e hijas de trabajadores de primera generación de universitarios que acceden pero a mí también me gusta resaltar que en estas universidades también generamos conocimiento distinto al tradicional así como Felipe es un historiador reconocido por romper esos moldes y es criticado tal vez por algunos o algunas de sus colegas nuestras universidades también son criticadas por eso así que a mí me pone muy contento y le agradezco muchísimo a Felipe que haya venido porque en algún punto hay un paralelismo entre esto que hacemos de romper estándares y el status quo y en particular en nuestra universidad editamos un libro con la Universidad Nacional de Avellaneda pero también participaron autores y autoras de la UNAUR de la de Moreno de la Jaureche que se llama Inclusión, Democracia y Conocimiento el legado reformista en las nuevas universidades del conurbano que es este libro que editamos hará dos años Mauro más o menos que está disponible de manera gratuita en el sitio web de nuestra universidad y de la biblioteca luego editamos un libro que se llama La Universidad se pinta de pueblo educación superior democracia y derechos humanos con algunas conclusiones y reflexiones de la tercera conferencia regional de educación superior que se celebró en Córdoba el año pasado con motivo de los 100 años de la reforma y el que tiene más que ver con el documental que no lo voy a comentar pero sí les recomiendo que lo vayan a leer o que miren algunos libros y obviamente cuando lo presentemos formalmente van a estar todos y todas invitadas es un libro que acabamos de editar que se llama Donde antes estaba solamente admitido la oligarca la gratuidad de la educación superior a 70 años que también es una producción de nuestra universidad que toma como título una frase de Perón referida a que una de las principales políticas y que más orgulloso lo hacía sentir era que la universidad había quedado abierta también a los hijos e hijas de obreros y que antes donde solamente estaba admitido la oligarca ahora también podían acceder los hijos e hijas de los trabajadores así que esta posibilidad de tenerlo a Felipe de pasar el documental que está buenísimo que hicieron los compañeros de FEDUM no es solamente un acto digamos protocolar sino que se inscribe en una política de esta universidad de pensar de reflexionar sobre estos temas y que lo podamos hacer a instancias de lo que los trabajadores docentes de FEDUM han disparado en este documental me parece que tiene un valor adicional así que muchísimas gracias Daniel por ponerlo a disposición a Felipe por haber venido y obviamente a ustedes por participar muchas gracias bueno buenas tardes a todas a todos gracias rector gracias Federico compañero amigo por esta presentación por recibirnos acá y en especial gracias por este presente de estos libros desde la FEDUM estamos orgullosos de las universidades del conurbano hay con Sergio Luase que es el secretario general del sindicato de FEDUM en esta universidad y con otros montones de compañeros siempre decimos que nos decimos orgullosos de estas universidades y algo lo decía recién Federico por el grado de inclusión social porque tengan más del 80 90% de primera generación de universitarios yo si bien me egresé del agua también soy primera generación de universitarios y gracias a la gratuidad de Perón es que podemos graduarnos pero también estamos orgullosos de la calidad de la calidad que tienen estas universidades y me parece que la publicación de estos libros de estos trabajos me parece que está mostrando que no son solo universidades inclusivas sino que también hay una producción académica una producción científica una producción de calidad y en ese sentido creo que digamos después de la reforma universitaria que hizo el acceso de la clase media a las universidades públicas con el acceso de Perón con la gratuidad permitió que los trabajadores que accedían a la escena política en nuestro país pudieran acceder a las universidades esos fueron los dos momentos que tenemos dos películas hechas una con Felipe la reforma y ahora esta y como también decía Federico hubo un tercer momento que fue en la década de tener a Néstor y a Cristina como presidente que se crearon 22 universidades públicas me parece que eso tenía que ver con que no alcanzaba con la gratuidad porque no alcanzaba solamente con que las universidades no sean aranceladas porque obviamente sabemos que era una condición necesaria pero no suficiente entonces fue con esa política de Néstor y Cristina acercando territorialmente las universidades a los trabajadores a los lugares de menores recursos como el conurbano bonaerense que cada provincia tenga su universidad es lo que permitió la democratización al conocimiento y eso me parece que siempre le tenemos que estar agradecidos a Néstor y a Cristina por esas acciones pero bueno lamentablemente hoy tenemos una gobernadora que ya hemos escuchado hace un tiempo unos meses diciendo para qué queremos tantas universidades ¿no? diciendo si total los hijos de los obreros de los que son trabajadores no llegan a la universidad pero bueno me parece que en las elecciones pasadas le demostramos que todos los argentinos y especialmente los bonaerenses queremos a nuestras universidades públicas y me parece que en ese sentido no voy a hablar mucho de la historia porque lo va a decir Felipe pero me parece que la historia nos da la memoria individual y colectiva para saber qué es lo que pasó en nuestro país y por eso me parece que el mejor homenaje que le podemos hacer a la gratuidad de Juan Domingo Perón en estos momentos tan difíciles que tenemos de fondo monetario internacional de ajuste donde todas las universidades vemos como día a día perdemos presupuesto donde los trabajadores docentes desde que Macri es presidente perdimos un 30% del poder adquisitivo de nuestros salarios donde vemos que a los alumnos cada vez se les hace más difícil llegar a la universidad por el costo de transporte porque faltan becas porque suben el precio de los libros porque la familia no le alcanza para comer me parece que el mejor homenaje que le podemos hacer a la universidad pública gratuita inclusiva argentina es que el 10 de diciembre sea el último día de un gobierno neoliberal de derecha que está en contra de las universidades y en contra de los trabajadores muchas gracias bueno muy buenas tardes muchas gracias por la invitación un placer estar acá y bueno está todo dicho así que no tengo mucho para agregar pero quiero decir algunas cosas para que pensemos juntos efectivamente la lucha es una lucha larga que tiene más de un siglo que arrancó un poquito antes de la reforma que consiguió con la reforma de 1918 un primer paso muy importante que fue la autonomía el co-gobierno la libertad de cátera empezar a pensar en la reforma de los planes de estudio empezar a pensar que los hijos en ese momento de la clase media podían acceder al poder y quedó pendiente evidentemente quizá por las características ideológicas también del radicalismo en ese momento el tema de la gratuidad para otro momento vendrían épocas muy complejas que será la década del 30 donde la lucha será básicamente por mantener libertades pensemos la dictadura de Uriburu la década infame la tortura la persecución de opositores y entonces vendrá con el peronismo esta cuestión de poder plantear a partir de aquella demanda en plena década infame que es muy interesante de los muchachos de Forja que empezaron a pensar otro país otra forma de ver la historia inclusive cuestionando al revisionismo clásico porque pensemos que Homero Manzi que Jauretche que Scalabrini le criticaban al liberalismo por supuesto todo su panteón los Rivadavia todos estos personajes exaltados pero también le planteaban que el revisionismo clásico hacía una historia también aristocratizante porque quizá rescataba de Rosas no su condición de caudillo popular sino la de patrón de estancia entonces ahí hay una crisis y una crítica muy profunda de esta gente tan inteligente a la que tanto le debe el pensamiento nacional y progresista que son los muchachos de Forja que entendían que la universidad no podía seguir siendo arancelada porque quedaba mucha gente afuera y en la medida que más gente pudiera tener posibilidades económicas había que habilitar la posibilidad del ingreso a estas casas de altos estudios cosa que va a llevar su lucha su tiempo sus resistencias siempre la universidad fue pensada por sectores de poder como un ámbito exclusivo como una fábrica de reproducción de sentido del modelo dominante y por lo tanto el ingreso de otros sectores siempre fue obstaculizado por esta gente por eso que fue tan resistida la gratuidad que en realidad lo hablábamos recién con el rector la palabra gratuidad es una palabra que no expresa exactamente como es la cosa en realidad se trata de estudios no arancelados es decir la gente no paga pero sí mucha gente que todavía no accede a la universidad paga por la universidad ustedes saben que la Argentina tiene uno de los niveles de imposición más altos del mundo pagamos los impuestos más caros del mundo y tenemos o sea tenemos impuestos de Noruega y servicios de Tanzania con todo respeto por Tanzania pero se entiende lo que quiero decir es decir que y está esta idea además bastante absurda de los sectores medios que los pobres no pagan impuestos los pobres son los que más impuestos pagan porque todos sus ingresos están absolutamente medidos en tema impositivo porque básicamente consumen productos lo único que pueden y no pueden escapar del IVA a pesar de esta ahora este perdón del IVA momentáneo casualmente hasta diciembre pero esa gente paga impuestos paga la universidad y no accede a ella o sea que es una de las luchas pendientes que tenemos que cada vez más gente acceda a la universidad que es un derecho humano absoluto y es interesante cuando trabajamos en el documental nos emocionaba muchísimo ver las fotos de esa Argentina industrial de esos colegios industriales de esas fábricas con tantos trabajadores produciendo heladeras motonetas cocinas para un pueblo que podía comprar las que podía acceder todo lo que implica la dignidad del trabajo la cultura del trabajo que estaba tan presente en nuestra Argentina y que siempre le molestó tanto al poder dominante que siempre combatió la industria nacional siempre le molestó muy fuertemente la industria nacional y por supuesto se vio eso con toda nitidez en 1955 cuando una de las primeras cosas que hace el golpe es derogar todas estas leyes universitarias junto con la constitución del 49 y a principios de 1956 asociarse al Fondo Monetario Internacional que es una de las primeras medidas que toma el gobierno del dictador Aramburu y ahí vemos este vínculo como bien decía el rector entre modelo y matrícula modelo de acceso a la universidad como los modelos conservadores liberales antipopulares restringen al máximo en la matrícula y como los modelos populares amplían todo lo que se puede con todo lo que esto implica es decir estas no son casualidades son decisiones son determinaciones al poder no le gusta que el hijo del trabajador acceda a la universidad el actual presidente cuando era candidato decía ¿qué es esto? bueno él no entiende muchas cosas ¿qué es lo que se puede but la sociedad me 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 d me 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 Bueno, necesito decir tres palabras. Pugliese, Pugliese, Pugliese. Como ustedes saben, nuestro santo patrono Osvaldo Pugliese es el antimufa más poderoso que conocemos. En contraposición del otro que lo nombrás y se pudre todo. Bueno, yendo a donde íbamos, yo creo que hay otra cosa que es muy importante que tengamos presente también en esta lucha, que es que lamentablemente en los modelos neoliberales no hay derechos adquiridos. Todos los derechos los tenemos que ratificar cotidianamente y luchar por ellos. No hay nada adquirido en este modelo porque ellos vienen realmente por todo. A ellos les molesta que los chicos se eduquen, que la gente crezca, que la gente tenga trabajo, que la gente piense. Entonces creo que esto que para nosotros, generación que viene luchando hace muchos años y que nos hemos bancado muchas cosas, nos parece quizá que sea un derecho adquirido, pero lamentablemente en estas circunstancias y por lo menos hasta diciembre esto no lo es. Por eso es tan importante que ratifiquemos cotidianamente el compromiso con esta universidad maravillosa que tenemos en Argentina, que es prácticamente única en el mundo. Una universidad masiva, gratuita, de calidad, que produce, porque efectivamente no es su único mérito la matrícula, que ya sería mucho, sino también lo que producen estas universidades del conurbano integrada fundamentalmente por hijos de trabajadores, lo que se llama primera generación, que es un logro que hay que sostener. Y creo que en eso estamos y por eso agradezco mucho a Fedun esta posibilidad de hacer estos documentales y que la gente recuerde qué nos ha pasado y siempre pensando positivamente lo que tenemos que sostener y lo que tenemos por delante por hacer. Es un país que realmente la gente le da mucha importancia a la educación de sus hijos, eso sí es un valor adquirido en nosotros, no nos van a sacar nunca la idea de que la salud debe ser pública y gratuita y la educación debe ser pública y gratuita, eso lo tenemos muy bien aprendido, hasta con sangre lo hemos aprendido. Así que creo que estamos en un momento interesante para replantearnos esto, sostener esta idea tan maravillosa de la gratuidad, de la igualdad, de que cada vez más gente acceda, de ir bajando este nivel de injusticia donde tanta gente que paga por estos estudios universitarios no puede acceder a ellos todavía y creo que es la lucha que viene, el de ampliar todo lo que se pueda el acceso de las argentinas y los argentinos a los estudios universitarios. Creo que en eso estamos y esa es la buena senda que tenemos que transitar. Por otra parte quería recordar que un día como hoy de 1947, gracias al impulso de Eva Perón y a todas las mujeres que la antecedieron, Julieta Lanteri, Carolina Musili, Alicia Moró y tantas otras luchadoras, un día como hoy se sancionaba la ley de voto femenino. Así que... Es un momento luminoso que costó mucho, que hubo que pensar muchas resistencias de las bancadas conservadoras durante tanto tiempo. Y fíjense que interesante como lo plantea la historia oficial, la historia autodenominada académica, a este momento cuando dice en 1951, que fue cuando hubo la primera elección nacional con las mujeres, dice en 1951 las mujeres pudieron votar, ¿no? Punto final. Falta una oración muy importante ahí, fundamental, porque la historia oficial las quiere pasivas, las quiere como agentes receptivas a las mujeres, pero resulta que en 1951 las mujeres pudieron ser electas, se empoderaron y llegaron al Parlamento 55 legisladoras. Es muy distinto decir, la mujer pudo votar, pudo votar, pudo ser electa, incrementó su nivel de participación política en esta carrera tan desigual, ¿no? Por los derechos que todavía tanto falta, pero me parece muy importante recordar este día como un día luminoso de la historia argentina, gracias a las anteriores y gracias también, por supuesto, a Evita que puso todo lo que había que poner, porque aún si ustedes ven el debate del 47 fue durísimo, no fue tan fácil arrancar al patriarcado la ley de voto aún en 1947, ¿no? Así que no quería terminar sin recordar este día tan luminoso para la historia de nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, si les parece, vamos a abusar un poquito del tiempo de Felipe para que abramos a comentarios o preguntas. Acá tenemos un micrófono, así que levanten la mano, acercamos el micrófono y quienes quieran participar, aprovechemos. Felipe, ahí hay uno. Hola, Felipe, un gusto. ¿Te iría al Ministerio de Educación, por casualidad? No me lo han ofrecido, pero por supuesto me pongo a disposición para asesorar, para acompañar, tengo mucha experiencia como docente, no iría como Ministro, pero sí acompañaría a alguien que necesite asesoramiento, por supuesto, con toda humildad, tengo 35 años de experiencia docente que pongo a disposición si a alguien le interesa, con mucho gusto. Yo tengo una pregunta, aprovecho, mientras vayan a pensar, ¿allá hay una? Listo. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenido a esta universidad querida de José C. Paz. Una preguntita, en realidad, si podés desarrollar un poquito más, como en el documental, muy bien se observa cierta fractura, cierto divorcio de los estudiantes y los estudiantes que provenían de las oligarquías y esas universidades pobladas por ese tipo de estudiantado, con el proceso que se fue generando en el primer peronismo, hacia el final del segundo gobierno, bueno, hacia el segundo gobierno sobre todo, y cómo después, en algún momento nombrás el 69, cuando realmente se hace realidad la consigna Obreros y Estudiantes Unidos y Adelante. ¿Cómo se hace ese proceso de popularización de la universidad argentina en aquellos momentos? Y se puede ahondar un poquito más en esa cuestión que es también bien central. Gracias. Yo creo que ahí es muy interesante detener un poco la cuestión y hablar de los errores que cometió el peronismo al principio con su política educativa, que fue una política educativa muy de derecha, muy conservadora, muy vinculada a la iglesia, cosa que va a cambiar, por suerte, con rapidez a partir del 47 aproximadamente, cuando se acerca gente como Arturo Jauretche, que empieza a plantear que hay que modificar esos patrones, hay que correrse de ese conservadurismo que la iglesia aportaba básicamente una mirada muy conservadora de la realidad. Y por otra parte, esto es una cosa indiscutible, seguramente discutible, pero que es un dato de la realidad. Y la otra cuestión es evidentemente la pertenencia de clase del estudiantado hasta ese momento, que era un estudiantado esencialmente de clase media, clase media alta, o oligárquica inclusive, que veía con gran desconfianza este proceso con tanto protagonismo de los trabajadores, este cambio de modelo socioeconómico que traía el peronismo. Y esto le pasó a gente que nosotros queremos mucho, le pasó a Julio Gortázar, por ejemplo, que no entendió al principio el peronismo. El cuento Las puertas del cielo es un cuento tremendamente gorila, del cual después Cotaza se va a arrepentir, pero en ese momento tenía que ver con esta gran confusión e incomprensión que le traía este aluvión que algunos llamaban zoológico, despectivamente, de gente, de presencia de sectores sociales nuevos en la ciudad. Y que, bueno, fue todo un acomodamiento común que llevó su tiempo y yo creo que recién en los años 60 se va a plasmar. Hay un hecho muy interesante que ocurre en 1966 durante un homenaje, nada más y nada menos que al general Roca, donde estaba el monumento, atrás del monumento a Roca estaba la universidad y los estudiantes protestaron contra ese homenaje y fueron violentamente reprimidos por la policía de Honganía antes de los bastones largos. Y ahí hubo como un principio de tomar conciencia que ellos también eran los enemigos de ese modelo. Empezaba a unificarse la cosa que va a terminar de plasmar muy fuertemente después de los bastones largos y particularmente en el Rosariaso, en el Cordobaso, Tucumanaso, todas las puebladas que van a tener, a diferencia del Mayo francés, y esto habla de las características extraordinarias de nuestro movimiento obrero, que a veces están vilipendiados, pero que diferente fue el Cordobaso al Mayo. En el Cordobaso la conducción de esa rebelión popular estuvo a cargo del movimiento obrero, fue acompañada por los estudiantes, a diferencia de lo que había ocurrido en París, que fue un movimiento mucho más pequeño burgués, de estudiantes que en algún momento tuvieron un acompañamiento obrero. Entonces yo creo que ahí se dio esta unidad, pero teniendo en cuenta, y esto fue muy importante para el estudiantado cordobés, que la conducción, las ideas y la línea la ponía un movimiento obrero con gente de la calidad, de Agustín Tosco, por ejemplo, del Pidio Torres, y toda esa vanguardia obrera del 69 en Córdoba. Y creo que a partir de entonces hubo una toma de conciencia, de pertenencia, porque también había cambiado el componente de esa universidad. Ya estaban los hijos de los trabajadores en la universidad y ya había elementos en común. Por ejemplo, en Córdoba los estudiantes eran obreros y los obreros eran estudiantes, en esa universidad tan particular que era la Universidad de Córdoba en 1969. Así que creo que ahí ya la cosa cambia y la mirada sobre el peronismo va a ser muy diferente, el peronismo también va a tener otra mirada sobre sí mismo, y así que ahí creo que hay una especie de, por un lado, de autocrítica, de comprensión y de unidad entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil en ese contexto tan complejo que fueron los años 70. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo tenía una pregunta parecida a la que hizo Paula recién, entonces la voy a cambiar un poquitito y voy a precisar una cuestión más. Uno podría estar de acuerdo que sobre todo en el periodo 43-45 hay una política muy agresiva hacia las universidades con intervenciones, incluso con desplazamiento de profesores en ese momento. Ahora, por ahí la pregunta que me gustaría hacerte, y es una pregunta quizás contrafáctica, es si en todo proceso de cambio radical no es necesario quizás cierto momento jacobino, en el sentido de... Sí, en este caso no era jacobino. No, 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 claramente no, pero si digo cierto momento, que no fue el momento 43-45, pero porque no fue con esos ideales, sino que fue una avanzada más conservadora que otra cosa. Pero ahí hay una pregunta histórica que quizás para mí tiene sentido revisar, que es si la universidad hubiera sido la misma que la de los 40 o de los 30, quizás el proceso de resistencia a la incorporación de las masas trabajadoras hubiera sido más complicado todavía. Insisto, no porque se haya pensado en esos términos en el 43 o 45, que la avanzada fue conservadora por donde se la mire. Entonces, me parece que ahí hay como una pregunta histórica interesante, digamos, de cómo pensar la transformación de instituciones cuando esas instituciones están encabezadas por actores que son ajenos a la idea de democratizarse. Y después una pregunta puntual, digamos, si la sabés o si tenés como alguna mirada sobre eso, que tiene que ver con cómo el peronismo lee la reforma, digamos, porque en los debates de las dos leyes del peronismo hay un esfuerzo del peronismo por decir, miren que nosotros somos los herederos de la reforma. O sea, no es el reformismo que ahora es el que está diciendo que no queremos la gratuidad, sino que los verdaderos herederos de la reforma somos los peronistas, dicen en las dos leyes, sobre todo en la segunda, en el 53. La pregunta es, ¿por qué en ese momento te parece que era tan importante seguir levantando la idea de reforma? ¿Y por qué no se había vuelto la reforma un significante conservador? Si tenés alguna idea sobre eso. Bueno, la reforma era un logro de algunos sectores de la izquierda y del radicalismo más progresista, y esos sectores del radicalismo progresista se habían incorporado al peronismo, ¿no? Por eso nombramos en el documental a Forja, y son ellos los que impulsan la gratuidad. Entonces, se reivindicaban reformistas, se reivindicaban de origen radical, y en ese sentido había una especie de continuidad, ¿no es cierto, Néstor? En cuanto a lo otro, daría para un seminario, me ofrezco tranquilo, una charla que creo que habría que hablar del 45, ¿no? Con toda su complejidad, lo que era el progresismo, entre comillas, en Argentina, lo que era la izquierda en ese contexto, y a veces cuán contaminados estamos de leer la historia con parámetros europeos, que torna incomprensible el peronismo y al 45, porque hablamos de categorías que son bastante ajenas a lo que pasaba en ese contexto, ¿no? Por ejemplo, entender no quiere decir justificar, quiere decir evaluar, ¿no? Que en 1945 los Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados en contra de Perón, ¿cierto? Entonces, decir anticomunista en 1945 no quería decir necesariamente antiizquierdista, sino contra un partido que estaba estratégicamente aliado con los Estados Unidos, muy brevemente, ¿no? Por la posguerra, y que tenía una política tremendamente antinacional, ¿no? Que por ejemplo prefería frenar las huelgas para seguir mandando carne a Rusia en vez de atender los intereses laborales de los trabajadores. Muy complejo, la verdad que es un temazo donde hay muchos elementos en disputa para hablarlos y resumirlos en poco tiempo, ¿no? Pero creo que lo que no se puede hacer es evitar hablar de eso, ¿no? Porque resulta incómodo que en algún momento el peronismo tuvo estas raíces conservadoras que la tuvo y tuvo, me parece, la impronta creo que yo de la masa y de los trabajadores y sus militantes que fueron corrigiendo esos errores originarios, ¿no? Entonces creo que lo mejor que se puede hacer es hablar de ese momento feo, que no nos gusta y que fue fundacional también y que tuvo que ver con algunas cosas que después van a volver a aparecer, habrá que volver a discutir en algo tan fascinante como es la historia del peronismo con todas sus contradicciones, etcétera, ¿no? Bueno, mi pregunta es, sabiendo que los gobiernos oligarcas y neoliberales han desmantelado en la historia argentina la educación y hoy en día estamos luchando todavía por esto, es preguntarte los medios de comunicación, ¿qué rol han tenido apoyándose en estos gobiernos, no? Desde, no sé, las dictaduras, los gobiernos liderales como los que tenemos ahora y demás. Bueno, también otro seminario, digamos, pero en síntesis, por supuesto que han sido completamente funcionales y a una política de deslegitimación de la universidad pública, de fomento a la actividad privada, de hablar de la calidad educativa en términos realmente muy canallescos, ¿no? Porque no se puede comparar a una persona que come las cuatro comidas diarias, que vive en una casa confortable, que tiene contención, a una persona que está pasando necesidades, que va a la escuela a comer, a veces básicamente, entonces comparar resultados de una escuela de San Isidro privada con una escuela pública ubicada en lugares marginales y complejos, es por lo menos canallesco, ¿no? Que es lo que se hace muchas veces y entonces eso termina, se termina sacando con conclusión que hay que apoyar a la escuela privada, ¿no? Que de hecho la apoyamos todos, ustedes saben, los que están acá, que pagan la escuela privada de mucha gente, porque la escuela privada tiene subsidios del Estado Nacional, ¿no? Así que yo creo que el comportamiento de los medios, estamos hablando de los llamados grandes medios, de la más media, como se dice, ¿no? Últimamente de la Big Data, obviamente fue cómplice de este sistema de vaciamiento, de ataque indisimulado de la escuela pública y de la educación pública, ¿no? Por eso digo que hay que estar siempre alerta y defendiendo esta cuestión que tanto nos costó, ¿no? Sin duda. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es más hacia algo referido a la actualidad. ¿Qué piensa usted acerca de que un Ministerio de Seguridad hable de educación y establezca un pseudo servicio militar en estos días? Bueno, la verdad que no se me acaban las palabras, sinceramente, porque hablar de Bullrich es un poquito aburrido ya a esta altura, la verdad que no. Bueno, creo que se basa en una necesidad, ¿no? En la desesperación y entonces evidentemente va a haber gente disponible, por supuesto no podemos culpar a la gente que acceda a eso, sino creo que es una confesión de, no de fracaso, para mí me molesta mucho la palabra fracaso porque entiendo que este gobierno es un éxito rotundo, ¿no? Es un saqueo tremendamente exitoso, entonces decir que fracasaron es otorgarle una indemnidad que no corresponde, es ignorar la historia del neoliberalismo en Argentina que siempre vino, hizo esto y se fue, dejando el país destrozado, pero no fracasaron, ¿eh? Querían bajar el salario, lo bajaron a la mitad, querían endeudarnos, nos endeudaron, querían destrozar la salud y la educación pública, casi lo logran, entonces creo que en ese sentido y en ese contexto ellos crearon un escenario donde evidentemente después aparecen estas cosas como solución, entre comillas, que no lo son, por supuesto, ¿no? Y evidentemente sí es una intromisión dentro de un área que no les corresponde que es el área educación, ¿no? Daría para mucho porque también, por ejemplo, dentro del presupuesto educativo entran los comedores, que es poco dinero porque no dan nada, pero es una parte importante del presupuesto que les correspondería acción social, por ejemplo, así que daría para, por eso digo, ¿no? Cada cosa deriva a una llamada al pie, pero creo que estamos en ese contexto de un gobierno que ha sido altamente exitoso en todo lo que se propuso, y creo que decir que fracasó es como disculparlo, como pobre. Y la otra cosa me parece también muy importante es que lo que viene ahora, el relato M, es que este modelo fracasó por culpa de Macri, ¿no? Y esto, cuidado con esto porque no fracasó por culpa de Macri o no le fue mal en términos de la gente, sino que el neoliberalismo siempre hizo lo mismo, ¿no? Entonces, ojo porque nos van a decir que es una cuestión de personas, pero que el modelo sirve. Y acá el problema es el modelo, no la persona que lo encarna, ¿no? Y si uno tiene memoria, que lamentablemente a veces cuesta, si la tuviéramos estaríamos un poco más prevenidos, me parece. Si ustedes analizan los modelos neoliberales, hicieron exactamente lo mismo, siempre, ¿eh? Y terminaron de la misma manera, dejando la patria totalmente destruida. El otro día iba en un colectivo y vi una pintada que me pareció extraordinaria, ¿no? Que decía, el humor popular es genial, ¿no? Las medidas de Macri son 55, 76, 90. Me parece que es eso, ¿no? Eso faltaba, falta todavía 2001. Pero, que no, ya son tres medidas, la de los concursos de belleza, por lo menos. Pero es eso, ¿no? Es este modelo que se repite cada vez peor, cada vez termina peor, pero los postulados son exactamente los mismos del famoso modelo de Montpelerin, ¿no? Del modelo neoliberal de Milton Friedman, de Von Hayek, que ya tiene muchísimos años. Esto empezó en 1947, ¿no? Y después se fue pudiendo poner en práctica bastante tiempo después porque resultaba bastante poco práctico para la Europa de posguerra, que tenía un Estado muy necesariamente presente, Plan Marshall, todo esto. Los tipos esperaron su momento que fue los años 70, ¿no? Con la crisis del petróleo, ensayo en Chile, ensayo en Argentina, de ahí pasamos a Thatcher, Reagan, su ruta, ¿no? Su ruta que nos conduce hasta este lugar. Pero es interesante ver eso porque uno ve la misma secuencia repetida con los mismos pasos y los mismos finales, ¿no? Que esperemos que acá no tengamos su final trágico porque a nadie le conviene y creo que en este sentido este gobierno tiene que estar muy agradecido de la oposición que tiene, una oposición que no quiere ningún incendio porque sabe que en ese incendio los que se queman son siempre los mismos, ¿no? Y creo que esto es algo interesante, ¿no? Me gustaría agregar un pequeño comentario de lo que decía Felipe. Estaba con el teléfono buscando pero no encontré la cita textual. Pero en esto del futuro relato M, que ya empezó, tal vez leyeron que hace muy poquito Federico Sturzenegger, que fue director del Banco Central de la República Argentina en el primer periodo de gobierno de Macri, publicó un paper en inglés analizando cuáles eran, según su criterio, las razones del fracaso de las, digamos, de las políticas que supuestamente había venido a implementar el macrismo. Gracias. 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 ¿O cómo se podía analizar la ficha de placer desde el dictamato vicepresidente? Bueno. Con la fórmula de Maduro. No la escuché. No la acuerdo. Estuve todo el día de acá para allá. No me interesa. ¿Otra cosa más sinófoga para el disco de vuelta? Sí, buenas noches. decía que no recuerdo con precisión porque lo escuché en la radio exactamente lo que dijo pero tenía que ver con esto de la campaña del miedo precisamente donde planteaba que la revolución se iba a quedar con las propiedades lo dijo en términos muy parecidos no sé si algún compañero lo escuchó para decirlo textualmente pero bueno, con palabras similares creo que lo dijo en el día de la fecha yo creo que no hay ni que contestar me parece que lo que se quiere, lo que se busca es una provocación y que se genere entonces todo un hilo de respuestas etcétera que no tiene ningún sentido así que lo que diga este hombre la verdad que a esta altura a mí particularmente ni me interesa lo más mínimo sinceramente Bueno, buenas noches, mi nombre es Lucía y quería hacer una pregunta más bien de color porque en las últimas horas decía la campaña de los contrarios venimos a cerrar las grietas venimos a cerrar las grietas la primera grieta ¿fue unitarios y federales? ¿o había alguna otra más anterior? Bueno, yo creo que la primero algo habremos hecho no, bueno, yo creo que no la grieta es una no sé si la palabra a mí la palabra grieta no me gusta porque no me gusta quien la puso de moda me parece que es algo que nos separa que nos complejiza lo que no quiere decir que no haya habido sectores enfrentados por cuestiones económicas sociales a lo largo de la historia yo creo que la primera podría ser si dejamos la colonia de lado porque si no nos vamos al carajo pero podría ser morenistas y sabedristas creo que es una dicotomía interesante entre los conservadores y los revolucionarios que es lo que está muy claramente expresado en ese debate y en esa lucha que termina con la derrota y la muerte de nuestro querido Mariano Moreno ahí podría arrancar yo creo que la grieta como ellos la expresan no es lo que nosotros entenderíamos por diferenciarnos sino que es otra cosa la idea de que no puede haber disenso y eso es inaceptable yo creo que los países se crean en base a los conflictos en base a las discusiones a los debates en todo el mundo la gente piensa diferente si quieren grieta la guerra civil española que murieron 500 mil esas son grietas o son zanjas o no sé cómo llamar porque también está esta cuestión de que somos tan originales y tan distintos entonces tenemos que ser siempre o los mejores o los peores y la verdad que es una cosa que no nos hace bien y me parece que sí hablar de las diferencias los antagonismos los conflictos pero esto de la grieta insalvable me parece que es algo que es parte de su discurso para inhabilitar el pensamiento opositor no por otra cosa y eso es muy peligroso realmente buenas noches esta pregunta va más dirigida al interés personal ya que estoy dirigiendo la tesis a eso quería preguntarle ¿cuál es la verdadera influencia del movimiento estudiantil para que le dio legitimidad al golpe de 1966 a Arturo y ¿por qué cree que esta influencia esto que se ve en los diversos autores que han dicho que ha legitimado este golpe a un gobierno que en sí ya tenía poca legitimidad por la proscripción del peronismo ¿por qué no se vio reflejado después en este gobierno de facto como usted bien dijo de los bastones largos y todos estos acontecimientos? ¿Hablamos del 66 o del 55? Bueno, no la verdad que el movimiento estudiantil no acompañó al golpe del 66 para nada todo lo contrario fue víctima yo creo que fue víctima sí acompañó al del 55 pero no al del 66 el 66 fue víctima propiciatoria y la primera víctima del golpe del 66 pensemos que Onganía asume el 28 de junio y el 29 de julio se produce la noche de los bastones largos o sea un mes después así que creo que está claro a dónde apuntaba Onganía con este modelo represivo pero también un modelo antinacional porque esas universidades estaban generando un know-how de pensamiento científico-técnico había toda una cantidad de cosas que se estaban haciendo impresionantes como la televisión universitaria la primera computadora todo lo que tenía que ver con el desarrollo de ciencia y técnica aplicada a lo productivo que ese modelo muy pro norteamericano de Onganía no quería el golpe en la cabeza de docentes y alumnos es muy explícito está muy claro a dónde va esa noche de los bastones largos que si la miramos solamente en esta cuestión chiquita anecdótica de que eran brutos que le molestaban los estudiantes nos quedamos con el 5% de la realidad lo más importante era que ese modelo que venía avalado por el Pentágono venía a desarmar un modelo de desarrollo nacional autónomo independiente en ciencia y técnica que estaba siendo modelo y ejemplo en América Latina bueno muchas gracias